Estas bien loca, pinche morrondeada A ti no te gusta nada, siempre sales con mamadas Siempre reclamas que son primero mis panas Ellos me dicen que te dejé, pero na-na-na Tú vales más que lo que diga el resto ¿Por qué aguantarte si que ha sido un reto? Por eso a pesar de todo respeto Lo que tú eres, mi complemento Tú me encantas aunque estés afado Aunque no te maquilles ni te peines nada Siempre con un chongo y pegada en la almohada Con el culo arriba y te va mi nalgada Pero no hago nada ¿Por qué te ves muy chula desgraciada? Con la cara tierna y ese chorro de tanga Con la baba afuera y roncando por atrás Sería una pena que te suba Snapchat Como perros y gatos Así nos llevamos, pero nos amamos Podemos pelear, pero nos arreglamos Porque no podemos durar nada separado Y aunque a nadie le parezca Que no me inviten de fiesta La pasamos solo tú y yo Que el mundo desaparezca Igual ya no me moleste Mientras seamos solo tú y yo Porque tú eres solo para mí Y yo soy, soy solo para ti Porque tú eres solo para mí Y yo soy, soy solo para ti A veces siento que me jodes la salud Con tus cambios de actitud Pero qué puedo hacer si así eres tú Yo te amo tanto como tú eres Que creo que esa es tu virtud Mamacita Tú estás loquita, pero yo te amo Dame un besito, toma mi mano Dejemos todas estas discusiones de lado Y si no quieres nos damos un tiro de chola y sin lima Como lo hacemos allá en el pinche barrio No te creas mami No cambies nada, yo te amo más diario Deja que el mundo se envuelva en su mierda Igual siempre volvemos a amarnos Y aunque a nadie le parezca Que no me inviten de fiesta La pasamos solo tú y yo Que el mundo desaparezca Igual ya no me moleste Mientras seamos solo tú y yo Porque tú eres solo para mí Y yo soy, soy solo para ti Porque tú eres solo para mí Y yo soy, soy solo para ti